¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¿Tú también te llamas Yaddy? Tú sí verás, te llamas Yaddy. Vamos a entregarles un saludo para Leonardo hoy por su cumple de parte de Edgar. Que se quiere mucho, son padre e hijo. Leonardo y Edgar en su cumple, muchas gracias. el primero de julio y con celación 82 totalmente gratis mi compadre el famoso vector toda la onda sanga de pemba el famoso chongo para lo hace rabita chisbe somora y el beco para sus y el pequeño giovanni samatías como yo te la que ya nos acompañan amigos nuestros después de esta rola que voy a entregarles posteriormente vamos a tener que trabajar una salsita que tenemos después de esta rola yo quiero entregarles este número este tema a toda mi gente que nos está acompañando en esta gran ocasión en esta gran velada hoy en este día 16 de junio el día del papi no me dejes vamos a entregarles un saludo especial y más ni menos que para el famoso chimo la gente de sabaleta para el flaquito del sabor el veto el morro el granito monstruo para el lore yuli siempre adictos al sonido carrusel muchas gracias que dios nos bendiga para el incorregible son candela vamos a recordar los tiempos dorados del mamichulo estos temas quiero decirles que yo los trabaje cuando estuvieron sonando cuando fueron unos éxitos hoy en esta noche vamos a recordar la famosa cumbia cumbia de la osa una rola que dedico con todo el respeto a mi chapaco jonathan carrera en el cielo la cumbia de la osa dale bonito la cumbia de la ardilla vende blanco rojo los colores de mi bandera la familia mexicana hace que me muera dígan con amigos loigos misteriosos rinchi maldo juanito yo vende fíjoro cristina rari rojo calo cumbia cumbia de la ardilla vende fíjoro extremo volen chilando ese guachón y el famoso juanito toda banda roja con la cumbia de la noche oscura claro que sí seguro que sí dale tambor ingeniero Mucho tambor Mucho apollí Mucho sabor al sabor Con mucho estilo Que suenan los tambores Cumbia, 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 cumbia Carucel Venga el sabor de la osa Suéltala, suéltala Suéltala por favor que me muerde Osa Suéltala 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 En los negritos de Chihuahua Todas las razas están llorando La familia mexicana siempre arribando Primos locos Niños coca Siempre reportando, siempre en carros en Galicia La familia mexicana Andení para Rubénes, Viviana, Emelicente y el famoso Maingol Dejo a Rafaeta Lloves Juana de Sacanepencia, Matías Cucuyotla Aún porero de Zabaleta Puros porros callejeros Zabacucin del barrio Arturo Amores, Corrego Mario Avernaleo Coyote Porro de Zabacucin del barrio Porro de Zabacucin del barrio Porro de Zabacucin del barrio Suéltame a Osa Salud por los castilleros patrocinados De María 2019 Con sus hinchazes, Neri y Alejandro Zani Porro de Zabacucin del barrio Porro de Zabacucin del barrio Chulos, Chulos, Chulos Chulos de gracia Cumbia, 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 Cumbia ¿En qué la esquina decía? Si los manos del infierno Los machicones Despreciados Despreciados Los vemos El Sebadojo de Santos La chica Cemenelitos Elogados Presente Siempre contigo Monser Cuellos negros No se bañan El pati pati chulo Sabroso, sabroso Ay mi madre Hazme la buena Chilaco Los Pinochos de Cholula Ya no se agotan los Pinochos de Cholula Bala de Maximino Como dice el ingeniero Rodri Como dice el ingeniero Rodri Chávere que chávere que chávere que chávere que chávere A ver Fuerza Letal Carruselera Criticados Camachos Volcanos Moicanitas Ensepanables de Cholul Con Cholino en el Cielo Meida San Matías Con Coyotla Yazo Carruselero de Colaza He llegado la bruja Marimar Martínez Cargo la papi chulo Carrusel Sonidos a un cartel al incorregible Si por ti me muero Se bailan los rolos míos Ahorita para los famosos Gigi Gigi María Rubén Que te paso Tobloso Ya nos acompaña La banda de los Eos Toda la banda de Salomolillo Cama Marín Arcángel Activo, muy activo San Agrocho Lula Carrusel Caricia Se va Ya se va Chonquinenes Chonquinenas Yo soy El pati Pati Chulo No 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 Gracias por ver el video.